TELEDOMATIAS NOTICIAS Los principales titulares para esta semana. TELEDOMATIAS NOTICIAS Debido a que algunos grupos de indígenas están llegando a dedicarse a la mendicidad en el municipio, lo más preocupante es que utilizan menores de edad. TELEDOMATIAS NOTICIAS consultó con la Secretaría de Gobierno con respecto a las medidas que se están tomando frente a esta situación. El próximo 30 de abril vence el plazo para que todos los comerciantes o personas que ejercen una actividad comercial presenten la Declaración de Industria y Comercio. La Fundación Fuerza y Voluntad es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a las personas que se encuentren en el flagelo de las sustancias psicoactivas, alcoholismo, entre otras, a salir adelante. En completa normalidad, el pasado domingo se realizó las elecciones de Junta de Acción Comunal en el municipio de Don Matías. La Policía de Carreteras aumentó los controles contra la minería ilegal en el peaje El Pan de Queso. El próximo 30 de abril se realizará la segunda jornada nacional de vacunación en el municipio. Resumen de los operativos y controles realizados por la Policía Nacional en la localidad. El pasado sábado, Don Matías fue sede del Zonal Norte y Bajo Cauca de las escuelas y clubes de patinaje. El bicicloss es un deporte extremo que cada día se consolida más en el municipio de Don Matías. Un excelente balance dejó la realización de la tercera gran cabalgata organizada por la Conferencia San Vicente de Paúl. Y en la nota institucional, a partir del primero de mayo, la tarifa de la parabólica tendrá un aumento de mil pesos. Y al final, espera la sección con lupa, que sigue viendo de cerca. Esta y mucha más información en esta emisión de Teledon Matías Noticias. Bienvenidos. Comenzamos con toda la información en Teledon Matías Noticias. Por estos días, está volviendo común el encontrarse en cualquiera de las esquinas del parque principal del municipio a las mujeres indígenas acomodadas con sus pequeños hijos, pidiendo dinero a los transeúntes bajo las inclemencias del sol y la lluvia. Viviana Nau dialogó con la secretaria de Gobierno frente a las medidas que se están tomando desde la Administración Municipal para afrontar esta situación. Esta situación se torna preocupante porque esto indica que al municipio están llegando integrantes de comunidades indígenas con el único fin de dedicarse a la mendicidad y a pedir limosna utilizando menores de edad. De acuerdo con la secretaria de Gobierno del municipio, a estas comunidades no se les puede prohibir el ingreso a la localidad. Desde la Secretaría de Gobierno y la Administración Municipal se está realizando la asesoría y la atención pertinente para este grupo de indígenas que frecuentan el municipio. Recuerden que nuestra constitución política establece un derecho de libre locomoción. Nosotros como municipio de Matías no podemos prohibir el ingreso de población indígena o cualquier otra persona a nuestro territorio. Sin embargo, sí estamos en la obligación de atender a esta población. Pero la situación más preocupante es la utilización de menores de edad para ejercer la mendicidad, vulnerando y violando los derechos de estos menores. Entonces, en la asesoría que les hemos brindado, igualmente se les ha manifestado que esa vulneración de derechos que pueden presentar frente a los niños, niñas y adolescentes que estén con ellos, pues nosotros desde Comisaría de Familia podemos entrar a intervenir, hacer un retiro de los niños de este grupo y hacer todo el procedimiento correspondiente posteriormente a la entrega de estos niños al resguardo indígena al cual pertenezcan. Estas comunidades indígenas de manera voluntaria se han retirado del municipio con el acompañamiento de la Fuerza Pública y la Comisaría de Familia. Ellos han atendido el llamado y se han retirado del municipio, obviamente con el acompañamiento de la Fuerza Pública y la Comisaría de Familia. Continuaremos haciéndole como le decía, yo no puedo prohibirles ni ninguna otra autoridad puede prohibirles el ingreso acá. Se trata es precisamente de brindarles una atención y una asesoría respecto al tema. Debido a que en Don Matías no se encuentra establecida una comunidad indígena, la Administración Municipal no cuenta con presupuesto para la atención a esta población. Nosotros en Don Matías no tenemos comunidad indígena, por lo tanto no tenemos un presupuesto como tal para este tipo de población, entonces ellos han atendido el llamado que a la fecha, en el tiempo que yo llevo, se han presentado estos casos, entonces no hemos tenido la necesidad de hacerlo por el momento. Esta situación se viene presentando debido a la generosidad de la comunidad donmatieña, entonces el llamado a la población es a no darles dinero a estas personas y así no contribuir con la mendicidad. Y en segundo lugar, avisar a las autoridades competentes para evitar que sigan utilizando menores de edad para pedir limosna y así no vulnerar los derechos de estos niños indígenas. Con la Cámara de Óscar Arboleda, informó para Teledon Matías Noticias, Viviana Hinao. Agradecemos a Viviana Hinao por la ampliación de esta noticia. El próximo 30 de abril se vence el plazo para que los comerciantes o las personas que ejerzan una actividad comercial, industrial o de servicio en el municipio, presenten su Declaración de Industria y Comercio. La Declaración de Industria y Comercio es de vital importancia para toda persona natural o jurídica en jurisdicción del municipio que ejerza una actividad industrial, comercial o de servicios con o sin establecimiento. Bueno, los comerciantes o las personas que ejerzan una actividad, ya sea comercial, industrial o de servicios, deben de presentar antes del 30 de abril la Declaración de Industria y Comercio. La declaración es en base a los ingresos brutos obtenidos en el año 2015. Según Luisa Botero Monsalve, directora de Impuestos del municipio, son aproximadamente 700 establecimientos que deben de estar registrados y en el momento solo hay 400. Por lo tanto, todavía tienen tres días para llevar sus declaraciones y evitar un caso extemporáneo. Todas las personas deben de presentar eso antes del 30 de abril de cada año. Tienen plazo para presentarlo desde el 1 de enero hasta el 30 de abril. A partir del 1 de mayo ya queda como extemporáneo y eso tiene una sanción según los días que se demore para presentarlo. La invitación a la comunidad es que se acerquen a la dirección de impuestos, sea para instruirlos a llenar sus declaraciones o para entregarla con todos sus requisitos. El horario de atención al público es de 7 de la mañana a 12 pm y de 1 y 30 pm a 4 y 30 pm. Yo los invito a todos los comerciantes que se acerquen hasta la Secretaría de Hacienda. Acá queda la dirección de impuestos y con mucho gusto les estamos ayudando a llenar sus formularios de forma gratuita. Esto no tiene ningún costo aparte de los requisitos que necesitan. Los estamos orientando en los documentos que deben de traer y en los trámites que deben de hacer. Toda esta parte es muy sencilla, eso no tiene complicaciones y nosotros estamos dispuestos a ayudarles para que no busquen en terceras personas que les cobran por algo que es tan sencillo. Entonces acá en la Secretaría con mucho gusto les estamos ayudando. La Fundación Fuerza y Voluntad es una entidad sin ánimo de lucro creada en el año 2002, donde un grupo de especialistas trabaja para ayudar a las personas que se encuentran en el flagelo de las sustancias psicoactivas, alcoholismo, entre otras conductas adictivas a salir adelante. Esta fundación abrió sus puertas en el municipio con el fin de ayudar a los jóvenes y personas que se encuentran en el consumo de sustancias psicoactivas y otras conductas adictivas. El propósito de esta fundación es sacar muchachos adelante de salir de las drogas, de las sustancias psicoactivas y en el cual me vine para Don Matías porque hay mucha población que está en el consumo. Desde su creación, esta fundación ha estado en varios municipios del departamento, resocializando jóvenes que se encuentran en el consumo de sustancias psicoactivas. Desde el 2002 viene de distintos pueblos de Medellín, a nivel de Marinilla, Santuario, Guarne, estuve en Medellín también en la Proresta y hoy en día aquí en Don Matías. Y a nivel de la población, llevo 24 años trabajando con la problemática. Esta fundación lo que busca es que a través de las diferentes etapas del proceso, las personas logren evolucionar y adquirir herramientas para superar la adicción y ser de nuevo personas de bien a la sociedad. La realidad de terapia son terapias de grupo, terapias de espiritual, confrontación deportiva, dinámica y a nivel de resocialización. Era un proceso de rehabilitación, de reeducación, digamos que uno le da unas pautas, unas normas, yo no le puedo decir a la familia que no, yo le reduco a su hijo. No, son unas puertas y unas herramientas que se le da para que el compañero las coja y esté en comunidad bien parado y se le da unos seguimientos a la persona para que salga totalmente reeducado. En estos momentos, la Fundación Fuerza y Voluntad cuenta con 14 personas que se están resocializando, entre los cuales se encuentran varios jóvenes de Don Matías. 14 que se están metiendo manos, hay de Medellín, Itagüí, Bello y hay especialmente la población de Don Matías. De acuerdo con los jóvenes que se encuentran internos en esta fundación, el primero y el principal paso es aceptar el error, pero sobre todo buscar ayuda y alternativas para superar su adicción, mejorando sus vidas y la de sus familias. Pues yo estoy muy contento con el proceso, o sea, he aprendido a conocerme yo mismo, que muchas veces olvidamos esa parte. Con el espacio estoy muy contento, o sea, el espacio ayuda, que más te cuento, me ha servido mucho, o sea, he visto el cambio tanto físicamente como mentalmente. Y muy contento, muy contento, invitando a más jóvenes que se animen, que tomen este paso. Es duro de dar, pero es bueno, o sea, hay que darlo, hay que darlo y es el primer paso, ya el otro viene por añadidura. Estoy aquí hace cinco meses, muy contento, me siento muy aliviado, pues tranquilo aquí con la institución, porque es muy cómodo aquí, he mejorado mucho mis hábitos, he cambiado demasiado en cuanto a la situación en lo que uno estaba metido. Yo llevo muy poco tiempo aquí y esto aquí es bueno, convido a todos los jóvenes que se vengan para acá, los que están en las drogas, los que no están, que no las cojan, que eso no es vida. Yo les digo, la droga no trae nada bueno, lo que trae es problemas, muertes, de todo, de todo lo malo, pero sí, que los que estén en las drogas, que busquen ayuda. El pasado domingo, desde las nueve de la mañana, se llevaron a cabo las elecciones de los representantes de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Don Matías. Viviana Henao, ¿quiénes podían votar en estas elecciones y qué abstencionismo se presentó en la localidad? En esas elecciones podían votar todas las personas que se encontraran inscritas en el libro de afiliados de las Juntas de Acción Comunal y en el municipio. De acuerdo con la directora de Participación Ciudadana, se presentó un abstencionismo del 25%. De las 24 Juntas de Acción Comunal Rurales, tres Juntas de Acción Comunal Urbana y las dos Juntas de Vivienda Comunitaria en total inscritas para ejercer su derecho al voto, se encontraban 1.911 afiliados. De los cuales votaron 1.412 personas y tuvimos una extensión del 25% con 499 personas. Me parece que se hizo un ejercicio donde ellos lograron mostrar su intención de voto, pero también elegir las personas que ellos consideraban que lo podían representar de la mejor manera. En el municipio de Don Matías, esas elecciones se realizaron de 9 de la mañana a 10 de la noche en completa normalidad. Bueno, en el proceso de los comicios comunales fue un ejercicio bastante interesante, nunca realizado en el municipio de Don Matías, en la dimensión como se pretendió en este momento con el direccionamiento de la Gobernación de Antioquia. Se tuvo un despliegue logístico muy amplio donde logramos cubrir 25 Juntas de Acción Comunal y entre ellas también dos Juntas de Vivienda Comunitaria, realizándole acompañamiento permanente. Es así como obtuvimos muy buenos resultados. Este proceso se realizó desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche del día 24 de abril. Para los directivos comunales, su compromiso será la consolidación de las organizaciones urbanas y rurales que propendan el progreso del municipio, con el propósito de alcanzar un desarrollo integral para la transformación positiva de su realidad particular y de la sociedad en su conjunto. Bueno, es muy importante las Juntas de Acción Comunal. Este proceso permite que las comunidades puedan participar activamente, elegir sus dignatarios y de la misma manera lograr un desarrollo importante en sus comunidades, porque pueden gestionar recursos ante los diferentes entes gubernamentales, desde las entidades privadas, porque una comunidad organizada puede obtener mayor logro que, obviamente, trabajar particularmente. En el municipio de Don Matías, estas elecciones se realizaron de 9 de la mañana a 10 de la noche en completa normalidad. Entonces, presidentes, en este momento tenemos 16 hombres y 13 mujeres. Entonces, se vio una buena participación de parte y parte. O sea, que acá, en este periodo, va a predominar los hombres en este proceso, pero no quedó muy por debajo las mujeres. Me parece muy interesante la participación de los jóvenes. Vimos jóvenes siendo parte de los tribunales de garantías, otros ya siendo parte de los comités de deportes, comités de salud. Tenemos jóvenes vicepresidentes, jóvenes presidentes. O sea, que los jóvenes se están empoderando en estos procesos. Los territorios requieren de hombres y mujeres con más conciencia ciudadana y conocimiento de necesidades y fortalezas de sus territorios. En ese sentido, se precisa de organizaciones sociales comprometidas y fortalecidas, que busquen y velen por la integración y bienestar de las comunidades en el municipio. Agradecemos a nuestra reportera Viviana Nao por la ampliación de esta información y en otras noticias. En el peaje pan de queso, la policía de carreteras aumentó los controles en contra de la minería ilegal. En especial con la maquinaria e insumos que son transportados para el Bajo Cauca, una de las zonas del departamento donde se presenta esta situación. El peaje pan de queso en el kilómetro 38 más 700, donde permanentemente estamos ejerciendo controles a los diferentes delitos que se cometen aquí en la jurisdicción. Inicialmente tenemos los controles estrictos a la maquinaria amarilla por la orden presidencial de controlar lo que es el tema de minería ilegal. Aquí ejercemos la norma, lo que es solicitándole diferentes documentos a lo que es la maquinaria amarilla y a las diferentes sustancias también que van para esas minas en el Bajo Cauca. Por lo cual esta orden es permanente. Inicialmente solicitamos los que son los diferentes registros, los manifiestos de importación, la tarjeta de registro y lo que ahora últimamente exige el gobierno nacional que es el GPS, que es un sistema satelital por el cual la Policía Nacional ejerce controles a las maquinarias que ingresan al país y que los cuales pues algunas tienen ese dispositivo y otras no, que es la que van a la minería ilegal y por lo tanto pues es la orden permanente de que la Policía Nacional controle este tipo de maquinaria. En el tramo Alto de Matasano, Ollorrico, los uniformados de la Policía de Carreteras han realizado un total de 15 órdenes de comparendo por las infracciones al Código Nacional de Tránsito. En especial conducir en estado de embriaguez, estamos aplicando la ley 1696, el cual pues los fines de semana ejercemos muy estrictos controles, la cual aquellos conductores que lo realizan bajo el efecto del alcohol, pues son sujetos a sanciones y respectivamente pues también la inmovilización de su vehículo, también lo que es la licencia de retención preventiva para este tipo de personas. También en otros órdenes de comparendo lo que es no llevar el seguro obligatorio, también la revisión técnico-mecánica vencida y en algunos casos aparte ciudadanos que portan la licencia de conducción vencida, ya sabemos que son personas que tienen problemas en cuanto a los comparendos, entonces también esto es un tipo de infracción penal, el Código Ley 599 que es el Código Penal Colombiano en su artículo 291. En caso de emergencia o cuando la comunidad requiera el servicio de los uniformados de la policía de carretera, lo pueden realizar a través del celular 310-469-3512. Un teléfono número de celular 310-469-3512, lo repito 310-469-3512, es la línea directa de la policía de carreteras acá en la jurisdicción. La idea es que este teléfono sirva en casos de emergencia o cuando personas extrañas estén cometiendo de pronto actos irregulares o en contra de la norma, pues estamos para colaborarnos entre todos y también a la gente agradecerle que es un trabajo en equipo y que por eso la Policía Nacional está dispuesta a trabajar con ellos. El Ministerio de Salud, la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y la Secretaría de Salud Local han programado para este sábado 30 de abril de 8 de la mañana a 4 de la tarde la segunda jornada de vacunación Semana de las Américas. En el municipio se contarán con tres puestos para llevar a cabo esta jornada nacional de vacunación. Uno en el hoy de la alcaldía, otro en el lado de la Casa de la Cultura y otro en la IPS ProSAL. En esta jornada se vacunará a la siguiente población, niños menores de 5 para esquema, niños y niñas entre 6 y 23 meses para la aplicación de la influencia, adultos mayores de 60 años. A todas las gestantes de la semana 26 para colocar la DPT celular, a todas las gestantes que tengan más de 13 semanas, 14 para colocar la antigripal, y seguido a todos los niños de 6 meses a 24 meses vamos a colocar la vacuna antigripal. Esta jornada es muy específica porque es donde aplicamos todo lo que tiene que ver con la antigripal, tanto para niños como para adultos mayores. Para los mayores este año va a ser a mayores de 60 años. Los organizadores de la jornada de vacunación recomiendan puntualidad y orden de los ciudadanos que lleven a vacunar a sus hijos. También destacaron la importancia de llevar el carnet de vacunación. Madruguemos con los niños. Recordemos que los niños en la mañana y en la temporada de lluvia, de pronto es importante madrugarles para que evitemos las lluvias en horas de la tarde, así no evitemos problemas y trastornos posteriores. Con esta jornada lo que se busca es erradicar las enfermedades que afectan en mayor parte a los niños y a los adultos mayores. Colombia a nivel de América Latina y a nivel mundial ha firmado pactos de erradicación de enfermedades. En este momento nos preparamos para entrar ya en la recta final de eliminación del polio. El polio es una enfermedad que ha hecho grandes estragos a nivel del mundo, muchas discapacidades en niños y jóvenes. Hoy Colombia se prepara a decirle ya adiós a la polio. Y vamos camino a eliminación del sarampión La Rubeola, que no se ha logrado porque han habido algunos brotes a nivel de Antioquia y en algunas partes del país, pero vamos camino también a la eliminación del sarampión La Rubeola. En los operativos y controles realizados, la Policía Nacional logró la incautación de armas blancas, sustancias alucinógenas sin dosis mínimas y la inmovilización de varias motocicletas por infracciones a las normas de tránsito. Para esta semana los cuadrantes de la estación de policía de Matías lograron la incautación de 33 gramos de marihuana, 6 gramos de base de coca y la incautación de 15 armas blancas. Esto durante las diferentes requisas, los patrullajes, los planes que se realizaron, las requisas de establecimientos, los diferentes planes. Además, se logró la inmovilización de unas motocicletas con unos operativos que se realizó con tránsito municipal, la elaboración de unos comparendos a las diferentes personas por infracciones al tránsito. De igual forma se hicieron los acompañamientos en la parte del plan menores, en la parte de los establecimientos de la presencia policial en el sector de la playita y podemos dar una parte positiva para esta semana. Debido a que se han presentado algunos hurtos en el municipio, la Policía Nacional aumentará los controles y los patrullajes en la zona. Se están haciendo los patrullajes, las patrullajes están pendientes, se han activado los servicios por la red de apoyo, los servicios también tenemos unas líneas telefónicas 866-3040, donde pueden por favor suministrar cualquier tipo de información. De acuerdo con el comandante de Policía, aún se continúan realizando llamadas extorsivas. El llamado a la comunidad es a denunciar y a no ser víctima de este flagelo. Hago aquí también un llamado a que no caigamos en estas situaciones de extorsiones, llamadas extorsivas. Sí, entonces hemos tenido unas llamadas donde nos dan a conocer de que los están llamando, primero los tratan mal, los intimidan y luego les exigen un dinero a cambio de no atentar contra familiares, contra ellos, manifestándoles que saben todo de ellos, que saben dónde viven, que no se dejen comer cuento con esta situación. En su mayoría estas llamadas son realizadas desde las cárceles. Sí, estas personas piden un monto entre 200 mil y 5 millones de pesos. Esa es como la modalidad de ellos. O también piden medicamentos, algo que usted no lo puede conseguir, que a usted no se lo van a vender, entonces ellos ya después le pasan y le dicen no, denos la plata que nosotros sí lo conseguimos, entonces también le van a sacar plata. O pueden decirle que tienen un familiar retenido, que en este momento tiene una dificultad y que necesitan cierto dinero para poder darse solución a su inconveniente judicial. No caigan en estas llamadas, por favor, es el llamado a atención. Ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa comercial en Tele2 Matías Noticias, pero no se muevan porque en instante retornamos con más información local. Gracias por continuar con nosotros y en la información deportiva, el pasado sábado Don Matías fue sede del Zonal Norte y Bajo Cauca para las escuelas y clubes de patinaje, donde se tuvo la participación de más de 180 niños de la región con muy buenos resultados. De acuerdo con el gerente de la Liga Antioqueña de Patinaje, este evento se realizó en el municipio con el fin de brindar un espacio de recreación y de fomento del deporte para los niños. El segundo es empezar a realizar un seguimiento a estos niños prospectos hacia una selección Antioquia y posiblemente a una selección Colombia. Todos los padres del Club de Patinaje Fortaleza han sido un motor fundamental para el apoyo y respaldo de los niños. Siempre están vinculados, siempre están entregados al 100% a la realización de los eventos, al acompañamiento de la participación de sus hijos en estos eventos y vemos que en este momento la Alcaldía nos está apoyando para la realización de este evento, en lo económico, ya que pudimos traer todo el personal para la realización de este evento, gracias a la Alcaldía. Para Santiago López, a pesar de que la pista del municipio no es lo suficientemente apta para la práctica del patinaje en la localidad, hace un llamado a la comunidad y a la administración municipal para aunar esfuerzos y gestionar los recursos ante el gobierno nacional y departamental para la construcción de un escenario para la práctica de este deporte en el municipio. Suficientemente apta no lo es, pero sí para realizar este tipo de festivales y para realizar el entrenamiento, para que los niños aprendan, pero sí invitamos a la comunidad y especialmente a la Alcaldía a que presenten proyectos ante el gobierno nacional y departamental para la construcción de un escenario, ya que contamos hoy con el club Fortaleza Don Matías, con más de 60 niños en este club. Para que los procesos lleguen a un buen resultado, es primordial el apoyo y respaldo tanto anímico como económico de los padres de familia. Es importante, ¿por qué razón? Porque un niño solo no va a estar desarrollándose de la forma como nosotros queremos. Nosotros como padres siempre bregamos a que nuestros hijos sean el futuro y en este momento lo que estamos haciendo con ellos es un acompañamiento y siempre coger con ellos y animarlos de forma de que ellos se sientan acompañados y que siempre son importantes para nosotros. El bicicloss es considerado un deporte extremo, el cual requiere de estresa física y mental en donde se combina la técnica y la velocidad. Esta es una disciplina deportiva que le ha ido interesando practicar en gran medida a los jóvenes donmatieños. Es por esto que desde el año 2015 se han estado realizando actividades para promoverlo y en el momento ya se tiene conformado un grupo que lo practica. En sí empezamos desde el año pasado realizando eventos acá en el municipio con atletas de alto rendimiento de la ciudad de Bello, deportistas que estuvieron en el mundial y en válidas internacionales en Estados Unidos. Entonces los trajimos para empezar a promover el deporte como tal acá en Domatías. Ya con los niños iniciamos aproximadamente dos meses y medio acá en el municipio. A pesar de que llevan poco tiempo conformados, han participado en varios festivales, los cuales pretenden hacer que los niños se formen como personas íntegras antes que seres competitivos. Uno de ellos ha sido el Festival Bellanita y se continúan las preparaciones para otros eventos. Así lo confirma Fabián Lopera. El sábado pasado estuvimos en el Festival Bellanita de Bicicross. Fue un evento espectacular. Los niños se la gozaron midiendo energía y nivel allá con niños de otros municipios, de Bello, Medellín, San Pedro, Santa Rosa y Yarumal. Aunque en el municipio de Domatías no se cuenta con una pista para la práctica de este deporte, en estos momentos este club de bicicross tiene un promedio de 30 niños del municipio, los cuales aportan una mensualidad debido a que este es un club privado. Acá muy buenos balances de lo que se está haciendo acá, que sin tener una pista hay niños que se les puede dar un gran talento en este deporte. Como la idea es hacer un club, en el momento es privado porque no se le había dado importancia a esto, tomamos la iniciativa de hacerlo privado, entonces se está cobrando una mensualidad, pero desde ahí estamos manejando todo el tema del deporte, de este deporte. Los niños y jóvenes practicantes de este deporte en el municipio se encuentran preparándose para los diferentes torneos que se tienen programados, siempre buscando dejar el nombre de Don Matías en alto. Son intercolegiados, vienen escolares, para eso nos estamos preparando, hemos subido algunas veces a Santa Rosa, a la pista de Santa Rosa de Osos a entrenar allá, para que estos niños vayan cogiendo el nivel que necesitamos como para una competencia. Las personas de la comunidad que estén interesadas en saber más de este deporte o inscribir a sus hijos se pueden dirigir al almacén, al bike, o los días sábados en la cancha de arena a las 9 de la mañana y los miércoles en el parque principal a las 7 pm. Sí, entonces queda la invitación para todos los domatieños, para que nos acerquemos, indaguemos sobre el tema, sobre este deporte. Igual no queremos dejar de lado lo que tiene que ver con lo que es las bicicletas como tal, porque los miércoles también estamos haciendo cicloruta a las 7 de la noche con todos los niños y adultos que quieran y ya ahí nos vamos metiendo en el tema. El 19 de marzo la conferencia San Vicente de Paúl realizó la tercera Gran Cabalgata, donde gracias a la buena participación de la comunidad con los recursos obtenidos, esta conferencia continuará con la labor social en la localidad. La pasada Gran Cabalgata pro San Vicente de Paúl se realizó exitosamente, tuvo una excelente asistencia, tanto de caballistas como de personas que fueron en carros y motos. La verdad es que tuvimos una asistencia espectacular, tanto de caballistas como de gente que asistieron en carro, en motos. Estuvo de verdad que muy bien, se desarrolló en un muy buen ambiente, mucho orden porque gracias a Dios no tuvimos como ninguna queja. Según Janery Roldán, presidenta de la fundación, aseguró que se recaudaron a cerca de 8 millones de pesos y que esa actividad es una en las que más fondos se recolectan. Es por esto que se seguirá realizando a través de los años, para seguir invirtiendo en mejoras de vivienda y más adelante en posibles construcciones por un bien común. Como ya les había contado, van a ser invertidos en mejoras de vivienda, estamos trabajando como en la parte eléctrica de las casas que son más viejitas, con la idea de proporcionar más seguridad a las personas que viven en ellas. Todavía estamos con las 13 viviendas, igual pues tenemos el proyecto de otras 7 que nos faltan por construir, lo que pasa es que ya eso sí requiere de más fondos. Entonces, por el momento, con esta nueva junta decidimos mejorar las que tienen más años de construcción y más adelante, que recolectemos más fondos. La idea es continuar con el proyecto de las 7 que nos están faltando. Estas viviendas que están ubicadas en el barrio San Antonio y que pertenecen a la Fundación Pro San Vicente de Paul tienen un fin social y es ayudar a las personas de la comunidad que más lo necesiten. La idea es que las casas se alquilan a un canon muy económico con la idea de colaborarle a la gente de más bajos recursos. Los fondos, tanto los que recolectamos en actividades como los que recolectamos por estos arrendamientos están destinados a ayudas médicas, a gente que está en necesidades. Desde la Fundación se le agradece a toda la comunidad que participa en las diversas actividades y que se compromete con esta bonita labor que beneficia a tantas personas. Y otra vez un inmenso agradecimiento a toda la comunidad que se vincula con estos eventos. De verdad que San Vicente es una institución. Manejamos muy transparentemente los fondos que aquí llegan. Tenemos un grupo de personas que yo creo que se la meten toda San Vicente. Entonces, todos, todos, todos muy agradecidos con la comunidad, con todas las personas que nos colaboran, no solo en la cabalgata, sino en todas las actividades, rifas, bingos, en lo del banquete, en el festival de fonomémicas. Todas las actividades que nos hacen, les agradecemos mucho y queremos seguir contando con la participación de la comunidad. Muchas gracias. Y hoy en la nota institucional en la pasada asamblea de la corporación se aprobó un aumento en la tarifa del servicio de la parabólica en mil pesos para el año 2016, el cual empieza a regir desde el primero de mayo. Un cordial saludo para todos los asociados, para la comunidad en general y para todos aquellos que nos siguen a través de nuestra página www.teledonmatias.tv En efecto, en la pasada asamblea de la corporación, como bien lo establecen los estatutos, de conformidad y de acuerdo con todos los asociados, se aprobó hacer un incremento para el aporte mensual de la corporación de mil pesos. Este incremento rige a partir del próximo primero de mayo. Por lo tanto, la facturación que se está entregando y que se había entregado ya, tiene la tarifa del año pasado, del año antepasado, porque es bien importante resaltar que desde hacía dos años y medio no se realizaba ningún incremento, a pesar del incremento en la tasa cambiara, en los dólares, que es un factor determinante, toda vez que los canales internacionales se pagan es en dólares. Por ello, a partir del próximo mes, la tarifa quedará en 21 mil pesos, estaba en 20, con un descuento de 2 mil pesos por pronto pago, es decir, para aquellos que pagan antes del día 16 o antes de la fecha que establece la factura. Repito, el aporte mensual quedaría en 21 mil pesos, con 2 mil pesos de descuento para quienes pagan oportunamente, lo que equivale a decir que pagar puntual, equivale a tener una tarifa mensual de 19 mil pesos. Ahora bien, las personas que ya habían pagado el año, pues esa es una de las ventajas. Para estas personas no hay ningún incremento, toda vez que por haber pagado anticipado, pues gozan del beneficio de tener dos meses gratis, más el beneficio por el pago con la tarifa del año anterior, igual con aquellas personas que pagaron los seis meses. A continuación en Teledormatías Noticias, nuestra sesión con Lupa, que siempre está viendo de cerca. Para ver de cerca y con ustedes los televidentes, nuestros reporteros, empieza la lupa de Teledormatías Noticias, que cada semana se ve más nutrida con la participación de todos ustedes. A un televidente le llama la atención esta imagen que corresponde al colegio por el lado del aula múltiple. Como pueden ver, una cantidad de pupitres allí que parecen como chatarra. Resalta nuestro reportero que estos pueden ser peligrosos si algún alumno pasa por allí y cae sobre ellos. Ahora nos vamos para el sector de Marianito con esta fotografía que recibimos. Y según anuncia el televidente, debido a los arreglos que están haciendo en la vía a los huecos, esto ha dificultado la movilidad. Y hasta que la Lupa conoció, la vía estaba cerrada. Lo cual tiene bastante perjudicada la movilidad en el sector. Y ahora la carrera 29A por el sector de San Antonio está siendo utilizada por los vehículos como doble vía. Como se aprecia en esta otra imagen, total congestión en una vía tan estrecha. Y de otro lado le llamó la atención a uno de nuestros televidentes, el estado de la zona verde por la placa polideportiva del barrio Eduardo Rendón. Para nuestro reportero, esto estaba en tal descuido con tanta moleza y debían ponerle manito. Y por ahí mismo recibimos esta imagen corresponde al estado de las escalas entre las carreras 31 y 32 del barrio Eduardo Rendón. Los habitantes de este sector piden que se ocupen de las zonas comunes. Recibimos dos fotografías con una imagen muy triste y es la contaminación ambiental a la que estamos expuestos. Y esta es una buena. Y miren ustedes, ¿cómo podaron la maleza en el sector de la zona industrial? Según nuestro reportero, la principal causa de esto fue mejorar la visibilidad de los conductores por el sector y así evitar accidentes. Aplausos por esto y después de lo bueno, que venga lo malo. Y esta imagen que nos envió un televidente corresponde al barrio Marianito. Para la persona que lo envió, este anuncio es una clara amenaza en contra de los perritos. Y más que cuenta con uno. Por eso manifiesta su preocupación. Además, quiere destacar la autografía del anuncio. Es claro el mensaje, ¿verdad? Y para el cierre los dejamos con las bonitas imágenes que se pudieron apreciar esta semana en la noche. La imponencia de la luna que adornó el cielo dormatieño. Así, cerramos la lupa de hoy que volverá la próxima semana para seguir viendo de cerca. Recuerden enviarnos sus fotos, videos o comentarios de lo que les parezca curioso o les llame la atención a nuestro WhatsApp 314-811-9345. Es importante que haga una breve descripción de la imagen o también lo pueden hacer a través de nuestro Facebook Teledormatías. Hemos llegado a la parte final de nuestro informativo local. Los esperamos la próxima semana con mucha más información de la localidad. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!